Poca pasión total. Movimiento único llenense. Algo nuevo en Boca Juniors. Dizán, químicos de limpieza, productos para hoteles, lavaderos, restaurantes y empresas. Ventas al por mayor y al por menor. Entrega sin cargo al domicilio. Comunicate al 4897-7956. 4897-7957. San Martín. Soes Jipe. Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Garaje, playas de estacionamiento y lavaderos de autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Carlos Acuña, Secretario General. Crominc. Tóner alternativo para impresoras láser. Alto rendimiento y calidad de impresión similar al insumo original. Entra en www.chrominc.com para ver toda la línea que estamos trabajando y podés comunicarte con nosotros al 011-1526-31-2091. Chrominc, tu mejor impresión. Transporte Jordano. Te llevamos lo que quieras, donde quieras. Mudanzas, servicios de distribución a cualquier punto del país. Comunicate con nosotros al 011-15-31-67-4611. El Nexter 792-295. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de inventaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanzá tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores y hace realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hola, hola. Muy buenas noches. Dos minutos de las 21 arrancamos un nuevo programa de Boca Pasión Total en el aire de AM810 Radio Federal. Mientras seguimos en la dulce espera, la dulce espera de esta definición que se hace eterna del comienzo del campeonato, un campeonato que no arranca. Está bien dicho, ¿no? El refrán de una publicidad que es conocida. La realidad es que el fútbol argentino está transitando por un camino cada vez más complicado, cada vez más sinuoso, con dirigentes que realmente cada vez preocupan más en cuanto a las decisiones y que realmente termina siendo perjudicado es el hincha del fútbol, en este caso el hincha de Boca, que no tiene la posibilidad de ver a su equipo el socio que paga la cuota, el que mantiene el abono, que cuesta, que realmente cuesta y que uno no entiende cómo los dirigentes no se ponen de acuerdo, no llegan a un consenso. Sinceramente uno desde este lugar lo ve quizás un poco más sencillo de lo que realmente parece, pero la realidad es que hoy, a lunes todavía, no hay certeza si realmente va a comenzar el campeonato el próximo fin de semana, donde en principio Boca va a jugar con Banfield el día sábado a partir de las 19.10. De todas maneras estamos acá para acompañarlos, comentarlos un poco de las novedades de Boca, de un Boca que sigue trabajando a puertas cerradas, el gran técnico que tiene Boca, donde obviamente, no sé, qué querrá inventar trabajando a puertas cerradas para ir esperando obviamente el comienzo del campeonato. Ya los saludo a mis compañeros, buenas noches chicos, ¿cómo andan? Y acá estamos, ¿no? Seguimos con la dulce espera. Hola Pablo, hola chicos. Sí, este tragicómico fútbol argentino que nos tiene acostumbrado a esto y los mismos dirigentes que hoy hablan de una renovación, son los mismos dirigentes que nos llevaron a este mamarracho que es el fútbol argentino, entonces no sé de qué renovación. ¿Qué tal muchachos? Buenas noches. Coincido con ustedes, o sea, igual mucho parece, entero creo que no hay, ¿no? Hace un mes que estamos al aire prácticamente y estamos con la misma duda que el primer día. Supuestamente la BN arrancaba a fines de enero, hoy ya estamos casi, vamos a estar promediando marzo y todavía el pescado sin vender. Me causan muchas gracias las declaraciones de Lamens. Lamens sale a ser el abanderado de la renovación. No nos olvidemos que Lamens era el tesorero de la AFA y ahora me habla de renovación y bla, bla, bla. Sí, además creo que está de más claro, ¿no? A la vista de todos que pese a la, entre comillas, renovación, estamos hablando de los mismos nombres, ¿no? Yo escuchaba y leía un, creo que era Basambera, que declaró en cuanto a esta posibilidad del Chiquitapia como presidente de la AFA y él manifestaba que el propio Chiquitapia, candidato a presidente de la AFA, tiene su club con ciertos déficits, ¿no? En cuanto a las instalaciones. Sí, barraca central. Barraca central. Entonces, no son serios. Yo creo que acá, obviamente, entra en juego la política. A mí mucho de este tema no me interesa entrar en detalles que ya sabemos cómo viene o de dónde viene o cuáles son los intereses que tiene cada uno. Pero la realidad es que están dañando, están, día a día lo van matando un poquito más al fútbol argentino. De hecho, lamentablemente, una clara muestra de la realidad del fútbol argentino y que le caen a los pibes de 16 años, porque es fácil caerle a un pibe de 16 años que queda eliminado de un sudamericano, pero hay que caerle a estos personajes, a estos personajes que son los responsables, porque en su momento todos lo criticábamos o cuestionábamos a Grondona. Pero hoy estamos en la misma situación y estamos transitando por el... Yo creo que seguimos retrocediendo. Totalmente. Hoy están payasescos, esta actualidad del fútbol argentino, que hoy se reunieron Marín, Tom Frío y Tinelli, y Marín... Gámez también. Y Gámez también. Marín, que lo hizo desaparecer a Razzi, comprándolo, Razzi estaba gerenciado y así fue. Por eso, por eso mismo... Tom Frío se hace el señor del fútbol, ¿de dónde? Si estaba metido hasta hace 15 minutos. Esto es una... Hablando mal y pronto, se la están midiendo a ver quién la tiene más larga. Sí, el gran perjudicado termina siendo el que paga los platos rotos. En este caso es el que paga la cuota, ¿no? Porque recordemos, bueno, que está pagando una alta cuota social. 7.000, 7.000 para venir a bonos de platea. Tremendo. Bueno, el socio Boca está pagando y por caer solamente, bueno, en Boca que le interesa, 390 pesos. Por eso mismo, ¿no? Más enero, perdón, 80 pesos de seguro. Por eso, creo que esto, de todas maneras, uno intuía con la ruptura del fútbol para todos y, perdón, toda la novela que se armó en cuanto a esa situación, uno intuía que no iba a ser fácil la reestructuración. Pero bueno, ya venimos del año pasado, en esa elección 38-38 que no quedó, obviamente que eso fue el bochorno más grande del fútbol argentino. Y seguimos, y seguimos, y reuniones, y comenazado, y se pone, basta muchachos, pónganse de acuerdo, lleguen a un consenso, no sé, pero definanlo, porque esto, sigo insistiendo, lo sigue matando el fútbol argentino. Un fútbol para todos, que habían prometido que seguía hasta el 2019. No, sí, seguramente, pero bueno, es un saco sin fondo, porque no, se sigue retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Con los mismos dirigentes que hoy hablan de renovación, porque si vos me decís, esto, hacemos borrón en cuenta nueva, vas y pases, pero son los mismos. Grondona se murió hace casi tres años y siguen colgando de los huevos de Grondona, no jodamos más, viejo, no jodamos más, son los mismos. El fin de semana fue tragicómico. Quiero ver después, cuando todo esto se termine de armar, cómo juega la famosa Superliga, ¿no? Porque también en el medio está esta situación de la Superliga, va a quedar la AFA por el... O sea, no, no, no está claro. Y tampoco, Pampa, nos guste o no nos guste, nosotros que tenemos sangre azul y amarilla, no puede funcionar una AFA sin River y sin San Lorenzo, no puede funcionar, y hoy están afuera. Bueno, pero está lo que decías vos, se la están midiendo a ver quién tiene más larga. Sin talleres de Córdoba. Se están devolviendo a mí, a mí sinceramente no me termina de cerrar cuál es, o sea, el rol de, en este caso, el presidente de Boca, de mantenerse en esa línea. Bueno, está claro, ¿no? El presidente de Boca... La declaración del otro día, creo que hubo declaraciones muy polémicas, que incluso dejan más herido a una lincha de Boca. Muy graves, no solamente polémicas, muy graves, porque con sus declaraciones, porque el presidente de Boca se puede traer las heces, pero de bruto no tiene nada, de bruto no tiene nada, que diga lo del gas pimienta fue una broma, fue una broma, se comprueba que la dirigencia de Boca fue cómplice, fue cómplice. Y no pasa nada, no pasa nada, dijo esas declaraciones y se acabó. Metiéndonos un poquito en cuanto a la vida de Boca, bueno, ahora se va, me va a estar pasando un limpio la vida de comunicación, también la consigna, que tiene que ver con esto, pensando en un comienzo del campeonato del sábado, ¿no? No podíamos jugar con Argentino Junio, con público, los abonados que tenemos abonados. Por eso arrancaba, no entiendo el misterio del técnico Boca, o sea, yo soy abonado de Boca, soy socio vitalicio, abonado de Boca. ¿Por qué no tenés derecho a ver el parámetro? Pero dejémoslo de lado, en todo caso, si un poquito más vivo, dáselo ese partido con Argentino Junio, el que jugaron con Tigre, dáselo para la gente, los adherentes que no pueden ir nunca. Exactamente. Tenés ahí, Seba, la consigna, la pasamos en limpio y vamos obviamente a entrar a desarrollar un poquito lo que tiene que ver, pero lo que dejó ese amistoso, más allá de que puerta cerrada, dejó un poco, hizo un gol benedetto para... Bueno, pensémonos un poco en la consigna. No dijo nada. Apunta justamente al desempeño de nuestros dos arqueros en el amistoso del fin de semana y apunta a quién debe ser el arquero titular ante Banfield. Tenemos dos comentarios, uno de Irán Azanese que dice que Rossi va a ser titular, pero lo banca Werner. Y Ariel Niciñezer dice que Rossi tiene que ser el... Yo creo que, no sé si coinciden, abro el disparador, también las vías de las redes sociales para que... Creo que la actuación de Werner con Aldo Sibi lo condicionó y lo expuso. Lo expuso, ¿no? Lo hablamos con Leo la semana pasada y le decíamos, creo que el nivel es más o menos similar, pero debería jugar... Creo que debería jugar Rossi porque es patrimonio del club. El gran ganador de este parate fue Rossi, me parece. Sí, obvio. Dos partidos en contra. Obvio, pero a niveles similares, dale la prioridad, dale la prioridad al jugador que es patrimonio del club. Rossi en dos meses se va y se termina. Perdón, Werner se va en dos meses y se termina. Tengo un contacto, tengo una llamada telefónica. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Hola, Pampa, ¿cómo estás? Lito, breve, cortito que tenemos ahí, tiene otro oyente. No, te quería decir que, obviamente, Angelici, que manda a Mille de Moncon, ¿para qué vamos a celebrar todos los anteriores? Digamos, este último que se mandó con lo del básquet. Sí. Declaró ahí en Tayser Sport, en el programa El Rabón o algo así. Sí. Que el básquet no es redituable, que la gente no va, que el básquet el capitán no prendió, pero está horrible el desconocimiento, lo incapaz, lo impresentable, que después, bueno, con respecto a lo que dijo eso, que es una broma, no, tampoco no... No estaba en contexto, no era necesario eso, no quedó claro. Sí, pero igual, hay que decir la verdad, que River debe mil palos, mil palos, y lo tapa a los medios. Yo lo dijo Casselli, en un, no sé si lo puedo decir, en una radio, bueno, de hecho lo dijo Antonio Casselli, en una radio, River debe mil palos, y lo tapa, y tiene mucha protección, no, tapan todo lo de River. Porque hay que decir la verdad, muchachos, lo que dijo Crespi, que fue tapado, todo, por más que diga que Crespi es esto, Crespi, a veces me matan, me hacen matar la lucha cuando dicen que Crespi lo mandó a comprar Pisa Casselli, y que me digan la ventaja, porque entonces, bueno, tal vez bien, supone que es verdad que el ganador del primer partido tiene que ir directamente a la final, supone que sea así. Pero entonces, ¿por qué si Sabino fue a comprar Tigre? El presidente de Tigre, ¿qué? ¿Sabía que iba a perder con San Lorenzo? Sí, sí, sí. Una pavada que dicen, y la verdad que me da mucha bronca, que es lo que dijo Crespi, ¿verdad? River escuchó el certificado oftalmológico, era mentira que tenían algo en la lista, son unos truchos, a las 3 de la mañana fueron a un hospital público. Sí, pero el problema viene de Boca, la mañana, vamos a hacer los cargos, vamos a ser sinceros, pero el problema lo produjo Boca, vamos a hacernos cargos que el problema viene del hinchado de Boca. Lo que pasó después, Boca le dio lugar a que pase eso. Diego, te mando un abrazo que tengo otro contacto telefónico. No me estás dejando decir la verdad, que es la verdad y todo. Acá, yo veo que todos los medios, en Tivoca, vale destruir a Tapia, a Telefafioso, corrupto, y a Donofrio, no, Donofrio, es un buen dirigente, terrible delincuente y corrupto, que bebe mil palos en River, delincuente, que se acomodó con la corrupta Comevor, ahora quiere pedir idoneidad al Chiqui Tapia, con la corrupta Comevor, que mató a los jugadores, que fue cohesa responsable de la muerte de los jugadores. Diego, te mando un abrazo, que tengo otro contacto. Tranquilo, Diego, un abrazo grande, gracias a Diego. La verdad, no se dejen llevar por los corruptos Tivoca de los medios. Listo, Diego, abrazo. Ahí está Diego de Flores. ¿Hay otro? Sí, buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué hace Agustín? ¿Qué hace Agustín? ¿Cómo estás? Cortito que tengo una nota ahora. Dale. Escúchame, mira, este, varios le están poniendo palos en la rueda al Chiqui Tapia para que ganen, para que ganen las elecciones, pero vos sabés que, bueno, Tapia va a ser presidente de AFA, Sí. y cuando sea presidente de AFA, todo el odio que está acumulando, muchos van a ver rezado no haberse metido con Boca, porque todo el año que le hicieron a Boca, tanto el periodismo, ¿Vos decís que lo va a beneficiar a Boca que Tapia sea el presidente de la AFA? Sí, y lo va a beneficiar a Boca y creo que a uno lo va a mandar al descenso, porque está acumulando mucho odio, porque lo están denostando, lo están desprestigiando y lo están inventando causas. Exacto. Lo están inventando causas porque lo quieren ver a Boca hundido, lo quieren ver a Boca en el descenso y nunca Boca se ve a la vez. Y te digo otra cosa más, tengo conocidos hinchas de Boca que quieren que Donofrio sea presidente de AFA. ¿Saben por qué? Hoy lo escuché porque son quineristas. Hoy lo escuché de un periodista también a eso. Porque son quineristas y no se bancan, no se bancan, no se bancan a un tipo que lo apoya el presidente de la nación, porque Macri lo quiere al Chiquitapia, ¿me entendés? Y la van a tener bien adentro, la van a tener bien adentro porque el Chiquitapia va a ganar las elecciones. Te mando un abrazo Agustín, gracias por el contacto. Chao, hasta luego. Ahí está Agustín de Palermo también. Bueno, esto es lo que marcábamos al comienzo, es lo que genera toda esta situación de que no hay fútbol, alimenta más la bronca del hincha. No hablo del hincha de Boca, en general, alimenta más la bronca. Es que mantiene todo el circo, vamos a decirlo. A ver, Boca, sabemos, Boca sabemos que vende, sabemos que vende, Boca, la palabra, Boca, y esto que dice Agustín es verdad, a Boca le caen, después, nosotros también, Boca también tiene responsabilidad, lo que marcábamos recién, pero, no se mide con la misma vara, porque el otro día en San Lorenzo dos jugadores se mataron a trompadas y, ¿qué medio lo dijo? ¿Qué medio estuvo tres días como estuvieron con Insaurralde y Silva? Porque lo que pasó con Insaurralde y Silva, más allá de que es algo que no debería pasar, pasa en todos lados, pasa en todos lados y a Boca estuvieron cuatro días con esa información. Por algo y un solo grande, un solo gigante. tuvimos la mala suerte de que justo salieron vivos también todas las pistas. Exactamente. Lo vamos a saludar al querido, a uno de los juveniles, esto también a colación con el momento del fútbol argentino, lo vamos a saludar al querido Agustín Obando, juvenil de Boca, que ha sido uno de los referentes de esta selección, que bueno, lamentablemente ha quedado eliminada del sudamericano, pero con la cabeza siempre en alto y obviamente, como yo digo, no hay que cagarle a los pibes. Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches, te saluda Pablo Aranda, ¿cómo andás? Hola Pampa, buenas noches, ahí para vos y para todos los chicos. ¿Cómo andás, bien? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, tranquilo. Bueno, me imagino, ¿no? Un poco la bronca, por ahí el fastidio de no haber, de alguna manera, podido conseguir el objetivo, de no haber podido avanzar en este sudamericano. Sí, obvio, la verdad que una tristeza muy grande, ¿no? Para mí, como para todos los chicos, porque teníamos un sueño de ir a un mundial, la verdad que obviamente dejamos todo, pero algunas cosas no nos ayudaron, ¿no? Un poco el tema de la suerte y después otro problema que tuvimos que pasar a través del proceso. Claro. Hago, por ahí, voy ya un poco más en frío, ¿dónde sentí que por ahí se falló? Ahí recién marcabas, ¿no? Lo del proceso. Yo coincido, creo que terminan rearmando una estructura que no terminó de ser sólida, pese a que varios de ustedes se conocían ya de venir participando en la sub-15 también, ¿dónde sentís que por ahí estuvo la falla para no conseguir el objetivo? Yo creo que no tuvimos partidos internacionales y eso nos jugó mucho en contra, creo que los demás equipos habían jugado torneos y demás, entonces tenían otro roce, que nosotros no lo teníamos porque hicimos mitoso con equipos de acá. Y creo que después nos jugó en contra también el tema de no hacer partidos con chicos mayores, la mayoría de los otros chicos de Venezuela y demás, como la dependencia de los jugadores más jóvenes de los países más altas ya juegan en primera y creo que eso fue lo que nos jugó en contra. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Porque uno lo veía el seguimiento de los partidos y notaba esa diferencia por ahí de, incluso hasta creo que en el físico, no sé si también ustedes lo vieron, lo percibieron a eso, por ahí la diferencia ya de ritmo que tenían las otras selecciones. Sí, obviamente se notaba mucho y nosotros también lo sentíamos pero nos quedamos tranquilos que nosotros lo vimos todos, tratamos de hacerlo mejor por la camiseta y por toda la gente argentina. Agustín, buenas noches, Flavio Monales mi nombre. Primero que nada felicitarte por dar la cara en este momento después de una dura caída y de una frustración tan grande, más para un chico de 17 años. Lo que te quería preguntar era ¿cuánto fue el tiempo de preparación que tuvo el equipo? Hola, buenas noches. El tiempo de preparación fue entre tres y cuatro meses y entre esos tres y cuatro meses no tuvimos ningún partido internacional, nada, no hubo días que no nos podíamos quedar a dormir porque no había comida para concentrar. Bueno, lo que estás diciendo es lo que... Los pormenores que no salen. Es lo que venimos, por eso yo digo que es fácil caerle a un pibe de 17 años y decir ah, quedaron, fracasaron, quedaron afuera, pero acá está, lo está diciendo él, lo que está pasando con el fútbol argentino. Tampoco son situaciones que creo que deberían reverse para que no vuelvan a pasar. En cuanto a August, al nivel de juego de ustedes, bueno, vos fuiste también uno de los referentes de este equipo, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo se sintieron dentro, a lo largo de estos partidos que tuvieron la posibilidad de jugar? Eran partidos muy intensos, pero que se definían como se decían por detalles, como ellos tenían otro juego, digamos, estaban más rápidos, estaban más fuertes, por ahí nosotros fallábamos y lo íbamos acá adentro, nosotros creábamos cinco o seis situaciones de goles y las cerrábamos, creo que eso terminaba dando el resultado. A eso me iba a referir, Agustín, yo vi los dos primeros partidos enteros y fueron una máquina de errar goles, era increíble, con Paraguay la primera vez que pasaron la mitad de la cancha los paraguayos, gol, y después cuesta ustedes son chicos. Sí, obvio, los otros equipos no nos perdonaban y nosotros no erramos muchos goles, nosotros éramos conscientes, pero es como te dije ahí, ahí se notaba, como te digo, el rostro internacional que tenían ellos, llegaban una vez y hacían un gol y después se metían todo atrás y no les podían estar nunca. Hola Agustín, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Recar, bueno, felicitarte también por la actuación y por dar la cara en este momento que, bueno, así se hacen los hombres, dando la cara en los momentos duros, sabés lo que, estás conociendo lo que es el mundo Boca y bueno, estos momentos donde uno se hace hombre. Dando vuelta un poco la página y metiéndote en el mundo Boca. ¿Y ahora qué? Volver a la categoría, remarla de abajo, ¿cómo se vuelve ahora? Y mañana nosotros nos tenemos que juntar en Boca y ahí nos van a decir qué tenemos que hacer, pero con la misma gana de siempre uno vuelve al club, ¿no? Que es el que le da todo en realidad y que ahí tiene que demostrar para, si Dios quiere, volver en un futuro a un seleccionado. ¿Qué significa para vos, Agus, saber que con tan corta edad que no has tenido ni siquiera minutos en reserva, con 17 años has firmado el contrato que te vincula, creo que es hasta el 2020, ¿no? ¿Qué firmaste? Sí, hasta el 2020. La verdad que no, muy contento, muy feliz, el club que amo y estoy muy agradecido todo lo que me dio y tratar de devolverlo un poco, ¿no? Contanos un poco, bueno, uno te conoce pero por ahí los hinchas de Boca no tienen muchas referencias de vos, por ahí las características tuyas, referente que tenés en cuanto a tu posición. Y bueno, yo soy un extremo que ahora en el último tiempo por el motivo de que lo subieron a Colidio a reserva, tuve que jugar más de punta de nueve, pero rápido, con más, que tira más asistencia que goles, pero ahora que le sumé mucho goles. Incluso, disculpame, no tuviste, no jugué, hubo partidos que no jugaste en la posición que realmente te es más cómoda a vos, ¿no? No, en Boca en todo el año como es de nueve y en la selección también arranqué doble nueve el primer partido. Claro, ahí está. Bueno, Agus, nada, sinceramente, como decía, recién, Flavio, hay que también valorar esto, ¿no? De ponerle el pecho porque, bueno, cuando las cosas salen bien, todo es color de rosa, pero en este momento realmente es súper valorable que, bueno, con la frente en alto, como siempre uno decimos y sabemos que, aparte, el fútbol siempre da revancha y no tengo dudas que esta categoría le puede dar mucho al fútbol argentino si realmente el fútbol se acomoda, ¿no? Que es lo que esperamos todos, ¿no? Sí, la verdad es que uno siempre tiene que estar cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, creo que yo salgo a hablar por todo mi compañero porque nosotros dejamos todo y estamos muy tranquilos por eso. ¿Les duele la crítica por ahí que se los haya cuestionado por haber quedado afuera? Duele la crítica, pero no, o sea, nosotros le damos la crítica de que por ahí erramos goles que cometimos errores que no se pueden cometer en un sudamericano, pero después duele la que dicen que no, que no somos pechos fríos y demás porque nosotros somos los que más queremos ganar. Y bueno, eso es lo que realmente también da bronca a uno también le da bronca porque es fácil caer a un chico de 17 años, ¿no? Agus, te mando un gran abrazo y bueno, gracias por este ratito, saluda a tu viejo que sé que también está aprendido ahí siempre siguiéndote. Dale, vamos a un abrazo grande para vos, chico, chico, chico. Ahí estaba, el juvenil Agustino Bando sin palabras, ¿no? Me dejó la cosa de loco. Estamos hablando de Argentina. No, tremendo. Bueno, pero ves, ahí está, ahora está, eso no se sabe en ningún lado. Eso no lo sabe nadie, ¿sabes? Hoy lo que pasa es que se creen, tampoco yo le caigo demasiado a mi copo porque mi copo no, no, no. esto, se creen que con la camiseta argentina vas a dar algo y hoy los demás equipos igual, perdóname, hay que apostar a un proyecto serio y ese es donde, porque en su momento cuando Argentina tenía un tipo como Pekerman, ahí está, un tipo, un señor, lo menospreciaron, lo, 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 cranelearon y hoy Argentina está en esto, deambulando, la sub-20 tuvo la suerte de que los resultados lo ayudaron y pudo clasificar al mundial, porque también la sub-20 transitaba por el mismo camino de la sub-20. Y me parece que este equipo sub-17 era más que el sub-20. Pero no tengas dudas. El mismo partido contra Brasil que yo vi media hora, 40 minutos, no vi más de eso, tuvo 4, 5, fue a él clarísimo antes de empezar. Proyecto serio, puede, Pekerman, no nos olvidemos que se salió campeón dos veces el sub-20 pero con Messi, o sea. Sí, pero antes de Messi también, No, no, por eso digo, pero después digo, de ahí para adelante, digo. Pero teníamos un tipo como Pancho Ferraro que es un señor con todas las letras y lo forrearon en la cara, un tipo grande, serio, prestigioso. Pero lo que voy es, yo vuelvo a recaer sobre lo mismo, no son serios en todos los aspectos, no son serios. No puede ser que la selección no tenga para darle de comer a los pibes. No, no, es tremendo. No puede ser. Tremendo lo que dijo. 2017, que los pibes se tenían que volver a la casa porque no tenían para comer. Y Argentina, no, no, la federación de Uganda. Argentina, doble campeón del mundo, 5 títulos mundiales juveniles. Argentina no tenía para darle de comer a los juveniles. Muglia Mocacines, un poco, ¿no? Muglia Mocacines presenta la nueva colección primavera verano 2017, la clásica historia de Cazapatria de Flores de 1953 al servicio de sus clientes. Te invito a visitar el sur local y conocer los nuevos modelos para esta temporada. Muglia Mocacines, calidad y excelencia en calzado masculino. Un saludo para Juancito, para toda la banda de Muglia. Nos queda un minutito. Seba, ¿hay algún comentario? Nos fue un poco de contexto la idea, pero bueno, después vamos a cerrar con lo que fue el amistoso ante argentinos. Tenemos acá un comentario más de Agustín que dice que si bien Ross se está demostrando, es muy pronto para asegurar la titularidad del mismo. Ahí está. Nos vamos a la tanda y seguimos después con la segunda parte de Boca Pasión Total. Esto es Boca Pasión Total AM 810 Radio Federal www.810am.com.ar Forma parte de la estación que más te gusta. Espacio publicitario Movimiento Único FoxNIC Algo nuevo en Boca Juniors Periodismo a mano los jueves de 18 a 20 Un programa con noticias opinión buen humor y juegos Conducción Reina Bocina Te esperamos el jueves a las 18 en Periodismo a mano PAM Campo y Abejas Un equipo muchas voces Todos los martes de 18 a 20 Conduce Javier Folgar Pesone y Horacio Currao por AM 810 Radio Federal ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico de inventaria tecnológico o de otra cosa? No lo dudes Alcanzá tu sueño Animate a emprender Entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores y hace realidad tu idea Buenos Aires Ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Estás escuchando Boca Pasión Total Boca Pasión Total Con Pablo Pamparanda Soes Jipe Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio Garajes Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires Carlos Acuña Secretario General Big Bang el magazine de actualidad más intrépido de la radiofonía argentina con la conducción de Federico Lausana y gran equipo de lunes a viernes a las 16 horas por Aéreo 850 Radio Federal Dizan Químicos de limpieza productos para hoteles lavaderos restaurant y empresas ventas al por mayor y al por menor entrega sin cargo al domicilio comunicate al 4897 7956 4897 7957 San Martín Chromink Toner alternativo para impresoras láser alto rendimiento y calidad de impresión similar al insumo original Entra en www.chromink.com para ver toda la línea que estamos trabajando y podés comunicarte con nosotros al 011 1526 31 2091 Chromink tu mejor impresión Transporte Jordano te llevamos lo que quieras donde quieras mudanzas servicios de distribución a cualquier punto del país comunicate con nosotros al 011 1531 67 4611 el Nexter 792 asterisco 295 El pueblo unido jamás será vencido Al Rojo Vivo una voz alternativa para construir la patria grande los miércoles de 18 a 20 horas por AM810 Radio Federal Al Rojo Vivo El pueblo unido jamás será vencido Si querés ser parte de AM810 Radio Federal mandanos un correo a administración arroba 810am.com.ar que nosotros nos comunicamos Escuchanos online en www.810am.com.ar Continuamos en Boca Pasión Total Bien, 33 minutos de las 21 seguimos en Boca Pasión Total Lavadero de Mamá Servicio de Valer Lavado, secado, planchado también acolchado frazadas mantelerías esto es encontrarse en Avenida Boedo 2038 teléfono 45 62 56 36 atención de lunes a viernes de 8 30 a 13 30 y de 14 30 a 19 30 los sábados de 9 19 saludo para Liliana para Carla y toda la familia gentil y caballero brevemente nos metemos un poquito en lo que ha dejado este nuevo mito de Seboca que Guillermo sigue probando buscando claramente las dudas lo de la consigna el arquero me parece que coincido con lo que marcan ustedes y lo que percibe la gente también que Rossi está yo creo que por el el roce que ha tenido justamente Rossi en defensa y justicia no sé si vos lo tenés ahí por ahí apuntado y lo que marcábamos al principio los errores de Werner en los últimos partidos lo marcaron como que y aparte lo que decía Flavio en junio se va si Rossi nació el 21 de agosto del 95 en Buenos Aires 1.90 pesa 92 kilos debutó en el 2014 el 2 de abril en Chacarita contra el instituto ascendió con Chacarita hace años en el 2014 a la B nacional en Chaca jugó 20 partidos le hicieron 15 goles en estudiantes jugó solo 3 partidos le hicieron 2 goles y en defensa uno cree quizás que ha jugado bastante pero jugó 11 partidos además la diferencia en cuanto a a Werner son dos arqueos totalmente diferentes no creo que con diferente personalidad a Rossi se lo ve hablando gritando y a Werner se lo ha retenido juega más me da la sensación de que juega más más adelantado me da esa sensación no sé si tiene otro porte tiene otro porte uno lo ve a al chico Werner como retraído como 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 con un poco más de polenta capaz que no porque uno no lo conoce y tampoco tiene 20 años lo va a estar matando tampoco eso es lo que yo digo pero los dos cayeron en boca en un momento difícil lo decía Mauricio Caranta el otro día es algo totalmente inaudito ver dos arqueros tan jóvenes en la primera de boca ¿cuál será la diferencia entre Rossi y Werner y el arquero de la cuarta que tiene una edad más o menos sin ir más lejos vos lo debes conocer vos vas no sin ir más lejos bueno Martínez Ramiro Martínez y este chico de la sub 20 Manuel Rojo este pibe es una bestia bajo el arco también todavía le falta un proceso de formación de hacerse todavía le falta físico históricamente de boca no independientemente del arco ¿cuál fue el último arquero de boca? Javier García y ahí para atrás hay Muñoz no, Muñoz no era de boca bueno, pero Sarmiento Sarmiento Juní Joshua Ayala el chico que se murió y Roberto Dangelo también Dangelo también estamos hablando de arquero que se han formado en boca y que hayan quedado en el arco de boca por muchos tiempos pasaron hoy me parece históricamente boca siempre para comprar el otro día en una reunión de amigos hablamos de quién podía ser arqueo de boca me parece que hoy Javi García antes de su lesión porque ahora no se sabe cómo va a volver era un arquero que boca podía traer ahora yo digo hoy con 27 28 años me estás poniendo cara pero Javi García lo extra futbolístico en su momento lo jugó en contra el tema de la barra que se lo veía en ciertos lugares y el mundo boca vos sabés que te expone totalmente eso le jugó muy en contra era muy pibe también hay que reconocer eso se bancó entre comillas el peor momento de boca cuando se fue y sometió un error muy grave jugó jugó la final lesionado y eso no se hace eso no se hace pasamos limpio Werner o Rossi Rossi yo Werner hay creería que Rossi por patrimonio yo creo que Rossi me parece también en cuanto a más por mérito de Rossi es por los errores de Werner no yo creo que ahí sacaría la pequeña igual creo que no está para a mi criterio creo que yo creo igual si es que Guillermo se decide se inclina por Rossi tiene que ver por una situación de lo que decía Flavio Werner se va entonces igual confío independientemente de los arqueros de tantas puertas cerradas yo confío de que después de tres meses dos meses de trabajo veamos el Boca del 98 99 2000 porque tanto tanto misterio me imagino que del 5 va a jugar Chichocena va a jugar Román va a jugar y ni hablemos ni hablemos porque nos reímos que el equipo suplente mayoría de jugadores de primera perdió 2 a 0 con la reserva de argentinos eso es lo más grave y otra cosa muchachos me parece que si sigue con este lío del fútbol argentino va a tener que atajar Rossi porque cuando arranque ya Werner va a estar en Ibiza es lo que también estaba pensando digo si seguimos así va a terminar atajando a Rossi porque va a terminar va a llegar el fin del contrato de Werner cambiamos un poquito de deporte de sintonía hoy también hubo una noticia importante creo que ha repercutido esto es algo que sale del libreto la incorporación de Delfino de Carlitos Delfino para Boca Vázquez y lo vamos a saludar al querido Carlos Agua alguien que está muy ligado al básquet de Boca para que nos dé las sensaciones Carlos buenas noches te saluda Pablo Aranda ¿cómo andás? Hola Pablo ¿cómo te va? Bueno se hizo realidad lo que parecía algo imposible Carlos ¿te imaginabas que esto podía llegar cuando se dio la posibilidad que se iba a hacer que se iba a concretar la llegada de Carlitos? Bueno cuando hablamos con el representante que Carlos estaba con ganas de venir a un club en Argentina de recuperarse nosotros tenemos un un insuolo muy importante José Manny después las ganas que tenía el presidente del club que me sorprendió gratamente la venida de Carlos al básquet de Boca bueno ahí estuvimos con él con el presidente y con otro directivo charlando la verdad que Carlos lo vi muy muy emocionado muy entusiasmado de la misma manera que lo vi a Daniel no lo vi muy entusiasmado con la llegada de él porque le da un prestigio no solamente al básquet de Boca sino que le da un prestigio muy importante a la liga nacional nos damos cuenta es un campeón olímpico que de los 17 años que juega en el exterior y él me contaba que prácticamente la liga nacional no la jugó no la jugó claro fue muy joven se fue muy joven a Europa después jugó en NBA volvió a Europa a decir Estados Unidos sumado a eso Carlos que es uno de los bastiones de la generación dorada del básquet argentino por supuesto la verdad que estoy estoy muy contento y conforme con con él después de haber charlado hoy con él lo vi con muchas ganas le pregunté si mañana iba a jugar que lo va a hablar con el técnico que él tenía ganas de jugar bueno mañana esperemos que lo tengamos en ferro unos minutos yo creo que la gente del BASC está contenta más allá de nosotros como hinchas del directivo de Boca creo que la gente del BASC está muy muy contenta con la con la venida de Carlos a la Argentina Carlos buenas noches Flavio Monali es mi nombre sé porque una de las personas que más amo en la vida está en la agrupación que vos presidís y me lo dijo hace bastante que estaban estas tratativas con Delfino y me dijo no digas nada cumplí con la palabra no dije nada tenía la bomba y no la dijo no podía no podía soy fuerte soy muy crítico de esta dirigencia de Boca pero en esta me tengo que sacar el sombrero y felicitarlo porque no solamente es una gran noticia para Boca sino para el deporte argentino de que un campeón olímpico vuelva a jugar en la Liga Nacional por supuesto más allá de que podemos en algún momento criticar la gestión todas las cosas las hacemos por Boca no hacemos nada no hacemos nada por nosotros sino que somos todo directivo que amamos al club y esto realmente lo demuestra hicimos un esfuerzo muy importante para que venga Carlos y que se sienta cómodo hoy hoy hicimos una presentación después habló con los periodistas y después entrenó entrenó ayer la verdad que está muy metido y con muchas ganas de participar de la Liga Nacional de debutar en la Liga Nacional con Boca que es muy importante Carlos ¿por cuánto tiempo es el contrato de Delfino? en principio el contrato es la finalización de la Liga con un compromiso asumido de conversar para la próxima Liga en caso de que va a depender mucho de él también que quiera quedarse en Argentina está bien Carlos con respecto a todo este momento que se está viviendo en el fútbol argentino ¿qué análisis haces vos? ¿qué análisis hacen en comisión directiva? ¿están preocupados por toda esta situación que no se termina de definir y que de alguna vez por todas se reanude el fútbol? saltaste un tema al otro sí bueno la verdad que nosotros esperamos nosotros somos un club estamos muy ordenados que tenemos nuestra economía ordenada el club está puntero en el campeonato y que la verdad que queremos que el torneo se reanude el torneo se reanude porque los jugadores tampoco hacen bien el hecho de estar tanto tiempo de pretemporada jugando amistoso queremos el torneo se reanude así que esperamos que la solución llegue pronto y que el domingo el domingo sea fútbol que yo creo que sí que ya está casi digamos todo resuelto para que el domingo se juegue Carlos es muy difícil organizar un partido amistoso de estos que jugó Boca a puertas cerradas como para que la gente y no lo digo por mí que tengo la suerte de poder ver a Boca todos los domingos si no me refería lo hablamos acá en la mesa la gente que es adherente es decir organizo el partido para que esta gente nunca pueda ir aunque sea una vez a la cancha a veces es difícil primero porque es un partido que se organizó de un momento para el otro porque no sabíamos qué hacer si iba a comenzar el fútbol no iba a comenzar el fútbol a nosotros nos gusta que la gente venga a la cancha no nos gusta jugar a puertas cerradas ni evitar que la gente venga a ver los partidos vos sabés que eso eso no está en nuestro ánimo nosotros queremos que la gente venga a la cancha de los partidos lo que resulta difícil es hacer una organización de un partido en tan corto tiempo cuando nosotros pensamos que el torneo iba a comenzar teniendo presente que el torneo iba a comenzar no teníamos la necesidad de armar el partido se armó para que los jugadores estén en estén en tiempo de juego justo te iba a preguntar eso Carlos si sentís que todo este tiempo que se viene dilatando termina perjudicándolo al plantel porque no es lo mismo jugar o sea estar en práctica en un partido amistoso de esta magnitud que es tener el roce de los fines de semana sentís que por ahí puede llegar a perjudicar por supuesto eso no es lo mismo y los jugadores ya como te decían los jugadores ya están con ganas de empezar a jugar ya no no aguantan mal yo hice deporte en mi juventud y cuando había cuando había un parate no había ese momento que se reunieron los torneos en ese momento se reunieron los torneos con respuesta la verdad que si los jugadores deben estar no acá cuando hablo con cada uno de ellos ellos ya quieren jugar el hecho de estar entrenando y entrenando la pretemporada tan larga quieren jugar por los puntos porque uno es deportista el deportista nato quiere competir el fútbol es competencia y la verdad que es importante que también se lleve el rano del torneo Carlos tengo entendido que Guillermo estaba un poco molesto con el estado del campo de juego después del partido en cuanto al amistoso este que pasó con el argentino lo trataron en comisión directiva están preocupados ustedes también por la situación del campo de juego la preocupación normal ahí estamos hoy nos juntamos para hablar justamente de este tema y se están haciendo trabajos para que en el partido que dentro de 15 días esperamos contra Tajer de Corva estén en las condiciones que corresponden para el juego está bien con respecto al tema la situación de Carlos Tevez ¿qué pensamiento tenés vos ante esta posibilidad de que se pueda llegar a no digo su regreso pero estos rumores que están dando vuelta que no está del todo cómodo en China la verdad que no no tenemos noticias al respecto si no se fue hace poquito Carlos recién jugó un partido recién comenzó el torneo así que la verdad que dejemos luego que pase un poco el tiempo y después se verá siempre uno está en el ánimo de uno en las ganas de que los jugadores que fueron emblema del club vuelvan pero hoy está allá y está jugando el torneo que recién comenzó ¿no? lleva un partido ¿qué tal Carlos? buenas noches mi nombre es Leo Ricard y volviendo al tema del básquet quería saber si coincidís con lo que dijo Angelici sobre que el básquet tendría que ser un deporte amateur ¿no? que es un contrapunto con el tema de la llegada del fino bueno el tema por ahí se lo saca un poco de contexto yo el pensamiento es siguiente nosotros necesitamos tener recursos para poder recursos genuinos y propios para poder para poder solventar lo que es el desarrollo de un torneo tan importante como el torneo de la liga nacional Boca siempre es protagonista y mientras esto siga así nosotros vamos a protagonizarlo la demostración está dada en que bueno después de su declaración los dos días contratamos a Carlos Delfino contratamos a un americano nuevo es decir que estamos estamos compitiendo como corresponde nosotros creemos que lo que lo que deberían hacer que algunos algunos cambios en lo que es las reivindicaciones de la de la selección de clubes ¿no? los jugadores no son de los clubes los pases de los jugadores no son de los clubes uno si vos te ponés a mirar la liga nacional en todos los clubes de liga nacional hay un jugador que pasó por las inferiores de Boca en todos yo te desafío que mire todos los equipos que juegan la liga nacional en todos si tenés algún jugador que pasó por Boca y tampoco tenemos derecho de formación hay un montón de cosas que tenemos que debatir más allá de los jugadores no tienen yo jugué al Baja hace 30 años atrás y yo sabía las formaciones de cada equipo porque los jugadores no sigan uno habla del Boca de Delgui Tumani Levo ¿no es cierto? cuando habla de River habla de Cole de Wisman de Kockar o Fusquet es decir jugadores que cuando uno habla de Ferro habla de Provenzano Rossi Buenicini Buenicini es decir uno se acuerda de los jugadores que cobran cada uno a los clubes y esto es imposible es imposible mantener a los jugadores los jugadores cobran un dinero que no generan porque esto es una realidad que no nos generan para los clubes yo no estoy en contra de que cobran tienen que cobrar y demás pero cobran un dinero que es realmente imposible y no lo generan entonces competimos con cajas grandes como son las provincias nosotros competimos con el equipo de Santiago del Estero que son son oficiados prácticamente por la provincia los equipos del interior son si si se hace difícil sostener por la provincia entonces es una competencia medio del leal más allá de eso hoy busco ese esfuerzo trajimos a Carlos Delfino si la liga continúa y tenemos la suerte de que Carlos se quede jugará jugará una liga más eso lo veremos eso es en materia de conversaciones entre él y nosotros y vamos a tratar de tener un bandero competitivo para la próxima liga entre los primeros cuatro equipos ojalá porque le hacen muy bien al básquet Carlos esto va a ser una revolución para los que somos amantes del básquet que vamos la mayoría de los partidos no todos por cuestiones particulares va a haber algún tratamiento especial para el partido del jueves o la entrada será igual que los partidos anteriores digamos además lo estamos estudiando el tema seguramente lo hablé con el presidente del club los socios que vengan al club no van a pagar hay una limitación de capacidad lo más probable es que evitemos el invitado del socio lo más probable es una cuestión que estamos discutiendo no con el presidente del club sino con nosotros que estamos con el tema de los actos pero los socios van a ingresar en este momento yo creo que hasta incluso el que no solamente va a querer ir el socio de Boca al hincha de Boca sino también los que son lo que decía Flavio los que son amantes del vasque para verlo a Carlito esperemos que yo creo que ya mañana Ferro va a tener una concurrencia muy importante pero porque lo van a venir a ver lo van a venir a ver a Carlos y van a muchísima gente a verlo a él sobre todo y a Boca creo que la verdad que creo que en los últimos partidos mejoró mejoró bastante más allá de las derrotas que tuvimos de visitantes cuando tuvimos a Nicolás Yanela lesionado y no pudo jugar ninguno de los partidos hoy hablando con Carlos me dijo que estaba un poquito mejor Yanela y probablemente mañana no pueda jugar y yo creo que eso también va a rimar muchísima gente a la cancha de Ferro y bueno vamos a tener que tener algún tipo de cuidado distinto porque bueno la ayuda de Carlos es obvio está bien va a ser importante Carlos te agradezco por el contacto por la atención de siempre te mando un abrazo grande y bueno estaremos en contacto bueno un abrazo a todos y un saludo esperamos lo que Boca gane todo lo partidos de la liga a ver si podemos jugar los play-offs y también el campeonato abrazo grande Carlos gracias ahí estaba dirigente muy cercano al básquet su crédito es de si el crédito queda todavía queda ¿no? hay para bueno nada es interesante lo que nos marcaba el dirigente Boca creo que si rompe el molde ¿no? si lo que le preguntaste vos justo fuiste al al hueso porque realmente les cambia hasta la estructura a Boca o sea claramente que esto se va a disparar incluso creo que los que no los medios que hoy lo veía en la presentación medios que jamás le dieron una mínima de importancia al básquet hoy estaban ahí ¿no? y más con el presente que el no presente del fútbol por eso mismo nos quedan un minutito hacemos una rondita con los que les haya quedado Flavio bueno yo voy a aprovechar mi último minuto porque es el último programa la verdad que no suele que nos abandone que no empiezo la facultad otra vez y este año me complica para venir pero si me dejan el lugar el próximo estaré acá acá va a estar y algún feriado que tenga me voy a dar una vueltita más que invitado está nuestro referente en el básquet Seba bueno Flavio primero quiero que sepas que aunque no estés cuando volvás esta es la interna del 2017 yo sigo conservando el papelito que Flavio Monali me dejó el año pasado en la billetera juro que no lo abrí y cuando termine el campeonato bueno esté él acá o no lo leeré y veremos si realmente tenía razón con ese papel así que nada Flavio se va pero respetando más a la información el sábado jugaron las inferiores de Boca cuarta, quinta y sexta visitaron a Quilmes con dos resultados positivos la cuarta y la sexta ganaron 1 a 0 la quinta perdió 2 a 1 séptima, octava y novena jugó en Casa Amarilla séptima perdió 2 a 1 la octava ganó 2 a 1 y la novena empató 0 a 0 el fin de semana van a tener amistosos con Gimnasia La Plata viernes juegan las chicas en el bosquecito séptima, octava y novena y el sábado en el creo que en estancia chica cuarta y quinta y sexta que se siguen preparando creo que el 18 arranca el campeonato y vamos a estar con toda la cobertura de Boca pasión total Leo unos pequeños datos del próximo rival de Boca Banfield las altas contrató a Renato Sibeli y a Darío Vitanich llegaron como jugadores libres porque Banfield tiene unos pequeños problemitas también está complicado el probable 11 un saludo para la prensa de Banfield del emperador Julio César sería con Hilario Betini Mateo Rodríguez y Soto el chico que juega en su 20 Perdutis Echini Remedi y nuestro conocido Bertolo Sarmiento y ahí está la duda entre Vitanich o Acenjo si Vitanich está en condiciones físicas si Julio César lo ve bien el titular es Vitanich y Acenjo es un delantero bastante fuerte exactamente así que bueno hay que tener cuidado ahí está hasta acá llegamos bueno agradecer a la Boca Informativa que levantó la nota de ahogando ahí está también a los sponsors a mi familia a mi novia a todos que nos aguantan nos vamos porque hay un programa los invito a que se queden porque ahí hay una voz femenina no sé el nombre no me acuerdo ¿cómo es el nombre? El desafío con la señorita Patricia la directora de la radio así que bueno los invitamos a que se queden enganchados en AM810 nosotros volvemos el lunes con Boca Pasión Total como siempre decimos siempre junto a Broca abrazo grande para todos buena semana hasta aquí hasta aquí le acercamos todas las novedades del mundo CENESE esto fue Boca Pasión Total AM810 Radio Federal www.810am.com.ar forma parte de la estación que más te gusta Espacio Publicitario Los sábados de 11 a 13 Universo Vélez información notas invitados y voz por AM810 Radio Federal Universo Vélez con la conducción de Mariana Rodríguez Rimo y la participación de Sergio Beringas y Daniel Batilana Si querés ser parte de